El 16 de septiembre de 1955, un golpe de Estado derroca al gobierno del general Perón. Se abre entonces una etapa de gran inestabilidad institucional, marcada por dictaduras y gobiernos constitucionales débiles. A pesar del violento marco de proscripción y censura, la lucha popular no se detiene. A fines de los 60, a la lucha de los trabajadores, se le suma la militancia de los jóvenes que se integran decididamente a la vida política nacional. Este escenario comienza a desgastar a la dictadura y prepara el terreno para el tan esperado regreso de Perón al país. Que supere la tantinomia del pasado e inicie la nueva etapa prontoria en la historia de la República. Las Fuerzas Armadas convocaron al Gran Acuerdo Nacional. ¡Eso es el político! Provocaron unas elecciones para salvar el prestigio y el honor de las Fuerzas Armadas. Para materializar una solución definitiva. ¡Eso es el presidente! ¡Eso es el presidente! En 1972, Perón regresa al país. Una cláusula ideada por la propia dictadura le impide presentarse como candidato a presidente. Hemos salvado para el país la posibilidad de la consulta. Ahora vayamos alegremente a la consulta. Juan Domingo Perón echó al país a apoyar a los candidatos del Frente y del Partido Justicialista. Cámpora, Solán, Olí. Después de años de prohibiciones, en 1973, el justicialismo puede participar de un proceso electoral. Durante la campaña presidencial, las organizaciones políticas de la juventud alcanzan enorme vitalidad y suman una gran cantidad de nuevos militantes a sus filas. Una verdadera multitud que ha hecho presente aquí en el Estadio del Club Independiente de la Avellaneda para asistir al cierre de la campaña del Frente Justicialista de Liberación. ¡Eso es el presidente! ¡Eso es el presidente! Finalmente, el 11 de marzo de 1973, hace 40 años, la fórmula Cámpora-Solano-Lima se impone con casi el 50% de los votos. Luego de 18 años de lucha, proscripción y derramamiento de sangre, el peronismo vuelve al poder. Me parecía que tenía que estar justo a mis compañeros villeros en este momento de alegría del pueblo. Durante toda mi vida política, no he sido otra cosa más que un modesto soldado de la causa nacional y de la causa peronista. El 25 de mayo, mientras el nuevo presidente dirige su mensaje al Congreso Nacional, cientos de miles de manifestantes lo esperan en la plaza. ¡Se van, se van y nunca volverán! Es el grito que se impone, la marca de los años de lucha, la satisfacción de haber derrotado a la dictadura. ¡Compañeros! ¡Vamos a hacer un minuto de silencio! ¡Por nosotros compañeros que han caído en el territorio! ¡Vamos a hacer un minuto de silencio! Así comienzan los días de Cámpora en el gobierno. Días complejos, tormentosos y contradictorios, pero de enorme alegría popular. Tras décadas de luchas, un candidato elegido por las mayorías populares en elecciones limpias, volvía a la Casa Rosada. Y volvía, además, para que regrese el hombre que para ese entonces ya era un mito de la política argentina, Juan Domingo Perón.